¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! ¡Vamos a ver! El OPI me debe esto a mí, ¿eh? Así que relaja Bueno, hay que decir que Todo videojugador pues tiene sus momentos De arrebato, de rabia Y te hemos visto que has jugado muy bien Algunos partidos, pero que Algunos tramos, algunos trances Pues no has tenido suerte, y es lógico Lo que pasa es que lo que están criticando a lo mejor Pues es eso, que a lo mejor has perdido papeles Sí, la actitud No ha gustado tampoco mucho Tengo que decírtelo, que cambiarais de equipo Ha gustado en el sentido de que Eligierais otros equipos, pero ha sido como un poco desvirtuar La final, lo han entendido así algunos De nuestros seguidores Un poco, como decía antes Por desidia y tal Y bueno, entramos como decías Estuvo jugando bien, pero entramos de partido Perdóname, es que no está Joder Con el calor que hace que quieres Chicos, se hace aquí 35 grados Hace mucho calor, eh Para criminal Juego con balones Balones aéreos Sí Y que bueno, nada Que se me fue un poco la pinza y ya está Todo el mundo le pasa en casa jugando Y nada, un poco la desidia de eso Y bueno, antes de Antes de la final de luces le dije a Ralfitita Que se perdía el primer partido que iba a jugar con Italia Para cambiar un poco y porque estaba un poco Hastiado para Para conseguir un poco de motivación para jugar tal Pero bueno, la verdad es que estaba jugando muy estancas Y bueno, otra vez será Aquí están Hola Hola Ya están todos aquí Ahora sí que estamos todos Madre mía Vamos a mover esto Mira, mira, aquí tenemos Eh, tienen la bandera de España en el dorso de la camiseta, eh Y hacia el otro lado tenemos Tenemos a todo el mundo ya preparado para esta gran final Eh, entra Entrar, eh Quieren que le entres Quien su que grito viva España Que de hambre Antes han pedido que se besaran Me ha cogido la mano Y Kensuke Me ha cogido la mano Me ha cogido la mano Me ha cogido la mano Te lo juro Mucha así me ha cogido la mano Ah, mensajes Eh Hacia Kensuke Un morreo piden por ahí El OPI Qué bueno Kensuke Bueno, también tenemos aquí cerquita a Ralfitita Esperando a que empiece Eh No hay espacio para tantas cabezas Es verdad Closet, te pregunta Contesta Closet, me puedes decir Qué cambias de la configuración del mando Criminal 415 está todo el día con el mando Eh De lo que viene por defecto La ayuda de cambio la pongo en balones adentros En la otra la pongo ninguna Eh Los centros creo que los pongo en semi Y las paradas en semi también Y lo demás Supereball es contra ti Creo Yo por lo menos Cada uno puede tener su manera de jugar ¿Sabes? Eso es como... Como pollo Voy a fuego Apuesto por esta historia Lo ha postullido Hace una porra Eh Ibañez, si gano me da 100€ Que te escucha Ibañez, si gano me da 100€ aparte de ganar yo la cena Ya que apuestas por él, ¿no? Pero para enfocarlo, enfoca Ahí está A ver si contesta la normal A ver si contesta la normal Mira, ya está el Crash tocando las pelotas, tío Un saludito Crash, machote Fin de ciclo Crash, te veo por el retrovisor en FIFA, eh Acepto, 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 acepto 100€, eh No dólares Porque luego me la lías Hostia puta, que malos Crash, eh Que lleva 6 partidos y solo ha ganado 3 partidos, tío Nah, es su nivel Ya, es que no Él solo lo puede aspirar a esos jaguas, tío Lo demás no tiene nada Esto es lo Crash, macho Mira, Crash se parte de la polla Me va a reventar el 4 Ufff No creo Oye, Klose, mira, ya viene el Crash, ya viene el Crash A ver qué dice No burches, hijo de puta No, hostia, voy a burchar, hostia, tío Que el que tienes delante, está peor ¿Quién tiene delante, yo? Pipo te reventará Que el que tienes delante, está peor Rafa Set G10 ¿Quién te enseñó a sacar los córner? Bueno, ahí vemos todos Hostia, es verdad Es verdad He metido goles por ti Eloy, chaval Eloy Eloy Te metí el otro día un golazo con Neocil de cabeza Esos son córner closes, son buenísimos con efecto ¿Qué opinas del córner? Ojo, Crash que se pica, eh Está en su casa aburrido, sin ganar nada, es normal que se pica Venga, te la hará con tembleque de párpado Bueno, vemos que ahí hay bastante pique Bastante pique, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la final Bueno, Ralfitita, ya que te tenemos aquí ¿Qué les quiere decir a toda esta gente? ¿Vas a ganar el torneo? ¿Lo tienes en tu mano? Pues no sé, tengo que ganar cuatro partidos, pero vamos, imagino que sí ganaré Cuatro partidos tiene que ganar Ralfitita No, cuatro, cuatro, cuatro partidos para ganar el torneo contra Senna Aquí todo el mundo piensa que va a ganar Ralfitita, pero Senna está mostrando un buen nivel No, no sé, no sé Senna lo tiene más fácil porque va por... Nos entra de la rama Oye, Crash, tío, que no den la vara Eh... Es un chapero, tío Me refiero a la horca, vos Bueno, vamos a tener bastante fútbol Me refiero a la horca, vos Bastante fútbol, vamos a girar ya las pantallas Vamos a despedir a Ralfitita Hasta luego, adiós, adiós Mucha suerte Y vamos a... Vamos con Klosi, Kensuke y Alfonso Eh... bueno, eh... Preguntas que tengáis para los tres, que os hayan surgido durante todo el torneo Preguntas que os han... Eh... pues asaltado durante los partidos Algo, Alfonso, algo... Algo, Alfonso, algo, Kensuke, algo, Klosi El careto de Ramos, dice El Sergio CH, el enfermo de Barcelona, tío Sí, 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 sí Bueno, eh... tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Vamos a ver... Alguna superstición en FIFA, Rafa Klose, tu barba me fascina, me pones perraco Eso te... Eso lo ha dicho hoy, ¿no? Ah, no, lo ha dicho mal Super Ibañez, me da algo Eh... Lopi, vaya face Eh... soy de Lleida, jaja Máximo Eh... creo que en 86 Alfonso, a por la Fiuk y Klose Y a por Klose Oye, 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 pepío a Klose Máximo, la barba es de... una semana, de las que a ti a mí nos gustan Klash, estamos cachondeo con estos Llama No, nada, es lo digo porque lo preguntan El enfermo me llama Dice... Kose Vale, Kose ¿De qué? ¿Enfermo me llama? ¿Qué te llamas? Kose, ¿qué dice Kose? Bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos Porque estamos aquí para disfrutar del mejor Del mejor fútbol Del mejor FIFA Voy a dedicarle una cosa a Máximo Bueno Puff, puff, puff Ahí están esas palabras Así que... Ahora, dentro de nada, vamos a vivir esa gran final Entre Ralf y Tita y Cena Estamos esperando A que... pues eso, se preparen todos Los preparativos, valga la redundancia Este todo acondicionado Termine de entrar toda la gente Y llegue esa copa Una copa maravillosa La voy a enseñar por streaming Que me la facilitan ahora mismo Esta es la copa De campeón Ahí está esa copa Ahí se ve bien Se ve bien esta copa Esta es la copa Ahí está la copa Eso es un Hawa Eso es un Hawa Eso es un Hawa ¿No os parece la copa, chicos? ¿Os gusta la copa? Todo bastante bien Está bien, ¿no? Todo bastante bien Pues esta es la copa Ahí está, vamos a ver Ahí Campeón FIFA 13 SL Ahí está Muy bien Pues esta es la copa que ganará O Ralph y Tita O Cena Uno de los dos Ganará esta copa Maravillosa Esa copa maravillosa Y los rivales y contendientes Van a sentarse ya Así que nosotros Vamos a conectar Vamos a conectar ya Con los preparativos Todos con esa cámara subjetiva Y mientras tengo a estos tres cracks Por si, bueno Por si tenéis Por si tenéis algún mensaje para ellos O lo que sea Vamos a con la cámara subjetiva Y a ver cómo preparan ya el partido ¡Vamos a ver! 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 ¡Hola! Soy Manolo Gama Hoy me acompaña Paco González ¡Bienvenidos al partido de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Y Zena y Ralf y Tita, los dos muy concentrados, Ralf y Tita de blanco y Zena de verde. Una gran final que, bueno, vamos a ver qué nos depara. Y sobre todo estamos expectantes también para conocer todos vuestros comentarios. Recordad que podéis escribirnos por el chat y hacer los comentarios, sugerencias, lo que queráis a nuestros comentaristas. Gracias. Bueno, os tengo que pedir un pronóstico. Empezamos por Closet. Hombre, es muy difícil ganar cuatro partidos, pero ya lo ha hecho muchas veces Rafa de ganar viniendo por losers. Y yo confío en que Rafa lo va a conseguir y se va a proclamar campeón de este torneo. Bueno, Hercex, Alfonso. Yo apuesto por Rafa. Viene con una inercia positiva después de la derrota contra Adri en los primeros partidos, en la primera eliminatoria. Bueno, que tiene que ganar dos best of three, pero yo creo que es posible. Yo también apuesto por Rafa. Ha ganado Alfonso Ramos muy fácil. Y yo creo que si ganas así de fácil a dos veces campeón del mundo, ganas a cualquiera. Ahí vemos como Kenzuca al final te ha hecho un piropillo. Al final, dos veces campeón del mundo. Kenzuca es un cono. Rafa es el de blanco, lo están preguntando. Rafa es el de blanco, Ralfitita es el de blanco, mientras que el de verde es escena, ese partidazo que estamos viviendo ya. Y que significa la final de esta SL. Vamos allá. La atina ahora mismo. Ralfitita adentro. ¡Ojo, Ralfitita! ¡Rechace! La para Iker Casillas. La para Iker Casillas. A punto de estar de llegar ese primer gol. Minuto 14 de la primera parte. Y ahora ataca Cristiano Ronaldo. Se marcha Cristiano. ¡Ojo, Cristiano! Busca un compañero. Lo encuentra ahora mismo con Ozil. Se cruza Pepe. Y será saque de córner. Va a sacar Modric ese córner al punto de penalti. Balón desviado. Se la quita de encima Ralfitita. Y le cae el balón de nuevo a Senna. Que sigue moviendo por mediación de Cristiano Ronaldo hacia Modric. Recupera muy bien Di María. ¡Ojo, Di María! Que se marcha. Puede intentar la contra de Cristiano Ronaldo. ¡Ojo! Luka Modric va a buscarle el largo. Corta muy bien Marcelo. Y será balón para Sergio Ramos. Sergio Ramos para Callejón. Callejón apurando banda todavía en su campo, en su cancha. Triangula Pepe. Mal pase de Pepe. Deshace el error. Ozil que ya toca con Cristiano Ronaldo. Uh, estoy viendo muchos errores en este inicio de partido. Y no sé si eso va a terminar afectando a alguno de los dos equipos. La tiene Di María. Di María para que dira. Que dira para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo abre banda derecha. Ojo, que puede tener peligro. Ojo, Di María la puede poner. ¡Ralf y Tita! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Ralf y Tita! El primero de la noche. El primero de la final. ¡Qué golazo! Y Alfonso Ramos cuando ha metido al centro ha marcado ese gol. Estaba clarísimo, ¿no? Estaba clarísimo. Ha hecho el centro bug y nada más que ha salido el pie. Ha quedado Cristiano solo. Y cabezazo al fondo de las mallas. 1-0 y Rafa recorta distancias. A vosotros, Klose, Kensuke, ¿os ha parecido también un golazo? Ojo a este chut a las manos de Iker. Golazo no ha sido golazo, pero también se veía claro en el centro. Como ha dicho Ramos, centro bug. No ha podido defender el centro y Ronaldo fácil a gol. Está generando mucha polémica el centro bug durante todo el torneo. Parece ser que, de la única forma, ojo esta jugada. Se marcha Cristiano. Cristiano apurando línea de fondo. Va a buscar a que entre alguien. Ojo que puede entrar. Parecía que iba fuera el balón. Pero bueno, aún así estuvo Iker Casillas. Va a ser córner. Saca a Di María. La pone al punto de penalti. Un poco pasado. Cae al borde del área. Puede pegar Modric. Recupera a Sergio Ramos para Cristiano Ronaldo. Puede armar la contra. Va a balón largo. La va a poner para Di María. Di María va corriendo por la parte derecha. Tres cuartos de cancha. Va a buscar la diagonal o la línea de fondo. Va a elegir la diagonal. Ojo ese recorte. Puede ponerla. Se le marcha por poco y se la saque de puerta. Ah, no. Va a ser córner. Finalmente va a ser córner. Uno a cero. La pone al punto de penalti. Gol, 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 gol de Cristiano. Gol de Cristiano Ronaldo. El dos a cero. Ralfitita quiere acabar esto por la vía rápida. Al final va a ganar los cuatro partidos. La verdad es que está dejando las bandas libres John Cena. Y aparte de que es un jugador muy nervioso. Le puede dar la presión. Uy. Y entonces si Rafa yo creo que le mete otro. Él le puede meter ocho o nueve. Que le caen fácilmente. La gente está diciendo que cómo saca Rafa los córneres. Que lo saca muy bien. El Opis fue el que le enseñó. Según hemos podido leer. Bueno, pues dos a cero. Minuto treinta y seis de la primera parte. Y el partido que toma un cáriz. O la balanza. Se decanta claramente hacia Ralfitita. Que lo tiene casi todo. Casi todo a su favor. Para empezar ganando esta final. Recordemos que tiene que ganar cuatro partidos. Cuatro partidos para poder vencer. Bueno, vemos que hay preguntas. Mario Dela dice que es el centro bug. Que alguien lo explique. Algún voluntario que lo explique. Es un centro que, bueno. Yo no voy a decir cómo. Lo hace si el defensa se suele quedar parado. A no ser que lo tengas seleccionado. Entonces quedas libre de marca. Y puedes rematar a placer. Es, digamos, una especie como de, no error, pero sí de automatismo que tiene el juego. Para que cuando tú hagas esa jugada automáticamente o prácticamente sea gol. Salvo que catástrofe. Ojo que se marcha Rafa. Tiene Modric. Modric que va a buscar la diagonal. Estirada y ojo en la rechace. Gol, 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 gol. Gol de Di María. Correctivo de Ralf y Tita. A Cena. Qué bien lo ha hecho. Has ganado un troceo. Claro que lo ha ganado. Y lo va a ganar seguro. Lo va a ganar seguro si sigue así. Qué escándalo. Qué nivel está mostrando. Cena no está encontrándose en el terreno del juego. Si le veis por la cámara está nerviosísimo. Le está atentando las manos a la cena. No está sabiendo jugar esta final. De momento queda mucho. A lo mejor este primer partido lo juega así nervioso. A lo mejor en dos o tres partidos se entona y termina ganando la eliminatoria. Pero vamos. Yo lo estoy viendo muy nervioso. Hay gente que pregunta si Ralf y Tita es el de amarillo. No, Ralf y Tita es el de blanco. El de blanco. De amarillo no hay nadie. El otro es verde. Verde. ¿Cómo se hace el centro bus? Dice Juan de Valdés. Top secret. Top secret porque si no a lo mejor llegas a alguna final. Como la que estamos viviendo hoy. Habla la gente de Cena. Qué ridículo. Ahí está Ralf y Tita. No, perdona. Este era Cena. Este era Cena. Era Cena, era Cena. Estábamos hablando de Ralf y Tita. Que ya está en la segunda parte. Correcto. Y bueno, están hablando pues eso. Diciendo que Rafa tiene mucha superioridad sobre Cena. Top secret. Bueno. Hombre, una ventaja que tengo. No quieras que te la vaya a contar. Ahí están las palabras de Alfonso. Dejándolo bastante claro. Y ataca Ralf y Tita. Intentaba el cuarto. Van a las manos de Iker Casillas. La mueve ya. Luka muda hacia el vista de Ronaldo. Ojo Cristiano. Las manos de Casillas. Va a ser córner. Estábamos hablando de que era la primera final de Cena. La primera final sería de Cena, ¿no? La primera que jugaba. Estábamos hablando de que era la primera final de Cena. Y eso le puede pasar factura. Es la primera gran final que tiene Cena. No había tenido... No, sí. La primera en ningún evento. Bueno, ha tenido en eventos así un poquillo perrys. Así de... Con gente no... De nivel... Sí. Padres, padres. Madrid, pues lo mismo. Hacer un gran torneo. Llegar a la final. Y no encontrarse. Ahí está. La tiene ahora mismo... Cena. Que saca el balón jugado. Intentando... Al menos maquillar el resultado. Poco a poco. Por mediación de meza. Coorta. Está muy bien ahora Ralf y Tita. Recupera. Cena. Abre parte derecha. La lucha. José Callejón. La pone... A las manos de Iker Casillas. Juan de Valdés sigue el E1 más cuadrado. ¿Verdad, Alfonso? El E1 más cuadrado. ¿Verdad, Alfonso? No para de saber. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No lo descarto. Es que es un centro-book que normalmente no lo sabe nadie. Digamos, los españoles. Entonces, claro, como tienen la final de la ciudad, no lo quieren decir. Así que no seáis pesados. Y no lo vais a saber. Así que callad. Pues mira, yo os lo cuento después de la final de la FIFA Interactiva All Cup. Hasta entonces, nada. Ahí está. Lo contará después de... Ojo, penalti. Ojo, penalti. Clarísimo. Sacó la segadora. Y va a ser penalti. Lo va a lanzar Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano. Se cae. Se cae, Cristiano. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que lo ha fallado a propósito, por si no lo entiendo. Porque se ha resbalado ahí. Y para que se resbale tienes que dejarlo en el rojo. Y es muy, muy difícil con un jugador como Cristiano Ronaldo. Pues Cristiano Ronaldo ha fallado un penalti. Minuto 64. Y la Sac dice que no lo sabéis porque es random. No le sale siempre. Por eso a veces el centro no marcan. Porque el centro blue es total y random. ¿Es posible? ¿Es una posibilidad o...? No es aleatorio como dicen ahí. Hay que hacerlo bien. Porque obviamente si lo haces mal no te va a salir. Y de random tiene bastante poco. Además, yo puntualizaría que si habéis visto dos partidos. Si queréis que he hecho algún centro blue, he hecho uno y lo he fallado. Así que... Chuta Cristiano a las manos de Iker. Normalmente no entra. Pero es como si chutas y desde una posición normalmente suelen entrar los tiros. Cuidado en esta. Ojo, Rafa. Ojo, Rafa. Las manos de Iker Casillas. Providencial el guardameta español. Pues eso. Normalmente, claro. El centro blue no entra siempre. Porque si no, todo el mundo lo veríamos meter goles. 20.000 goles. Lo que sí es cierto es, como digo, como un chute. Una posición que normalmente siempre es gol. Pues para el centro lo mismo. Pues es una manera de que te entren más los centros. Y lógicamente, si es una arma que tienen y tienen una final mundial, no te lo van a contar. Pues ahí está. Ahí está el arma para la final. Para la finalísima. La semana que... El mes que viene. Un poco más de un mes. Algunos de los mejores jugadores. Que tengo aquí a mi lado. Se citarán para intentar. Pues eso. Triunfar en el mundo de FIFA. Vamos para allá. La atina ahora mismo Ralf y Tita. Ralf y Tita toca. Para Cristiano. La recupera muy bien. Ahora Cena. Que parece que se ha calmado. Que se ha calmado un poco. Pero... Desde luego no está encontrando su lugar. Vemos más reacciones. Vemos más reacciones. A lo de los centros Buk. Que está copando la final. Más que el propio partido. Que parece visto para sentencia. La tiene Pepe. Pepe para... Que dirá. Que dirá para Fabio Cuentrao. Cuentrao para Luka Modric. La tiene Ángel Di María. Para que dirá. Otra vez Modric. Para el Fideo. El Fideo retrasa para que dirá. Se apoya en Di María. La tiene Cristiano Ronaldo. Que puede apoyarse con Xavi Alonso de nuevo. Cristiano. Puede hacerse la. La tiene Xavi Alonso. En última instancia. Sacó el piececito. Y despejó el balón. Recupera de nuevo Ralfitita. Minuto 81. 3-0. Ralfitita tocando balón. Sin prisa ya. Si llega un gol bien. Si no también. Y será saque de puerta. Para Cena. 3-0. Minuto 82. Ya tiene ganas de que acabe el partido. Empezar otro. Si bueno. Esto ya. Esto ya está acabado. Yo creo. Desde minuto 30. Cena primera final. Se notan bastante los nervios. No está. Consiguiendo hacer su juego. Aparte Rafa está aprovechando bastante bien las bandas. Que deja con ese 3-5-2. Aprovechando bien las bandas. Los espacios. Creando peligro. Y citándose 3-0 en el primer partido de este primer best of three. Pues ahí está. Ese best of three. Ese primer partido. Tiene que ganar 4. Ralfitita para poder optar al entorchado. Para poder ganar. Y va camino del primero. Le faltarían 3. Minuto 87. 3-0. La mueve. Ralfitita que saca ese balón a banda. Aquí hay gente que pide Granada contra el Real Madrid. Con dos. Estos. Bueno. Este torneo es no más para españoles. Pues. En principio sí. Más cosas. El Opi dice feliz. Se sacó todas las. Combinaciones de botones posibles. Del mando del PS3. Y nos ponemos para destacar el Buc. Bueno. Bueno. Qué bueno. Primac de Granada del Arabi. Bueno. Aquí hay gente hablando. Cada uno. Cada loco con su tema. Pero seguimos aquí con la final. Este primer partido. Minuto 90. Va a pintar en cualquier momento. El último encuentro de este torneo. Nos quedan. Tres partidos. Y Ralfitita. Nos pregunta. Margarisa. Que Dani. Cuéntanos. Qué pasó con la Liga Digital. Bueno. Pues que. Se finalizó el proyecto. Antes de tiempo. Y. No pudo. Por decisiones de los de arriba. No pudo. Completarse. Y solo se. Realizó la primera vuelta. Desgraciadamente. Para todos. Liga Digital. Corruptos. Bueno. Tanto con Corruptos no. Pero. No acabó todo. Lo mejor que todos deseábamos. Así que. Vamos a ver esta revancha. Voy a poner la cámara nuestra. Hay novedad en la alineación. Hay novedades. No. Si. Zena va a optar por un sistema de juego 4-4-2 con rombo estrecho. Yo creo que va a intentar bloquear a Rafa por el medio. Pero bueno. Como vemos. Rafa está jugando continuamente por la banda. No sé qué efecto podrá tener. Igual. La seguridad de tener cuatro defensas. Pues los jugadores se están preparando. Y va a empezar ya el segundo partido. Que comienza en estos mismos instantes. Ahí está. Ese segundo partido. De esta final. Best of three. Mejor de tres. Aunque Ralfi Tite tiene que ganar uno más. Es por llegar desde el losers bracket. Y bueno. Empieza otro nuevo partido. Y objeto está jugado. Objeto está jugada. Que Rafa la suele poner muy bien. No sé qué hará. Bueno. Juega un corto. Y creo que ha hecho un poco una pifia. Tiene que poner un balón a Cristiano Ronaldo. La mueve ahora mismo Cristiano Ronaldo. Se marcha en velocidad latina ahora mismo. Cena puede hacerla. Ojo Cristiano. Se topó con el cuerpo de Pepe. Muy bien Cena la jugada que ha hecho ahí. Y no ha habido nada, nada, nada de suerte en esa jugada. La mueve de nuevo Cena. Que ha salido con otro ímpetu. Con otras ganas. Como si fuera un jugador nuevo. La mueve ahora mismo. Sien intentaba tirarse al suelo. Muy limitado. Y ya la mueve Cristiano Ronaldo. Pero para Ralfi Tita. Le cae a Modric. Modric se apoya con Di María. Di María. Buscando un compañero. Se apoya en Cristiano Ronaldo. Cristiano para Kedira. Kedira para Modric. Ojo Modric. Gol, 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 gol. Gol de Modric. Qué delicatesen. Qué regate más exquisito dentro del área. Minuto 9 marca Ralfi Tita. Real Madrid 1 de Ralfi Tita. Y el Real Madrid de Cena 0. Madre mía qué regate ha hecho. Lo dejo sentado. Rafa con el tierra de por medio con 1-0. Pero Rafa lleva haciendo este regate todo el campeonato. Si habéis visto los partidos previos. Y al final parece que le ha salido en la final. En ningún momento. Nunca le acaba de salir. Le faltaba ese último regatito. Se lo paraban siempre. Pero si pasa eso. Te quedas solo con el portero. Y Rafa define siempre. Ahí se marcha otra vez Modric. Ojo que puede incrustarse en el área. Ojo que se regate. Puede hacer otra. La pone en corto. Y la saca la defensa. La importancia de ese gol tempranero que hablamos todo el campeonato. Es importantísimo. Y sobre todo con jugadores como hemos dicho con Cena. Que no está acostumbrado. En el minuto 15 tiene un gol en contra. Y yo creo que va a pasar igualmente como en el primer partido. Este partido yo creo que lo va a ganar Rafa. 2-0. Y va a igualar el botrés. Y se la van a jugar al último botrés yo creo. Yo no sé si nuestros comentaristas. Alfonso, Kensuke. ¿Opináis lo mismo? Sí, yo creo que Rafa está bastante seguro atrás. Menos este fallo ahora. Pero más que fallo fue mérito de Cena con una buena jugada. Y va a Cristiano. Ojo esta que se va a Cristiano. Ojo esta. Corta muy bien Pepe. Y bueno lo que decíamos. Que Rafa con 1-0. Tiene bastante experiencia. Pone tierra por medio. Y aprovechará todas las ocasiones que tenga. Ya que Cena creo que se volcará al ataque tarde o temprano. Pues ahí está Cena volcándose al ataque con Benzema. Pero pierde ese esférico. La mueve ya Cristiano Ronaldo para Ralf y Tita. Le cae a Di María. Di María se intenta marchar de su par. Va buscando la banda como un desesperado. Ahora hacia José Callejón. Va moviendo el equipo. Triangulando. Recupera 100. Y ya la tiene Di María. Di María para Cena. Di María busca un compañero. Ojo que está suelo. Ojo que la ha pillado en Fraganti. ¡Al paro! ¡Al paro! Es la peor decisión que podía hacer. Se ha confundido. Estaba con Ozil. Y ha ido con el balón para dejarse a su pierna derecha. Su pierna mala. Hubiera centrado regateando. Pero esa opción no... Yo creo que la mejor opción hubiera sido mirar diagonal a la portería. Ya que Ozil es zurdo. Tirar con la zurda. Esa opción la hubiese hecho yo que he chutado siempre y sin mirar. Pero la gente que tiene nuevamente calidad hubiese hecho otra jugada. Porque ya has visto. No ha sido efectiva. Se ha notado perfectamente que Cena no tiene mentalidad para jugar una final. Otro jugador como dice Kensuke hubiese tenido ese temple para definir y marcar fácil. Pero ahí a Cena le han podido un poco los nervios y la presión. Esos nervios y esa presión, esa ansia por marcar un gol ha hecho que se precipitara. Tenía opciones, pase, cambio de pierna. Pero finalmente el balón se ha estrellado en la madera. Y ya la mueve de nuevo. Cena con mucho ímpetu. Tiene que levantar un partido. Tiene que levantar un partido que tiene complicado remontar. Aunque está jugando francamente bien. Coentrao. El largo para Modric. Recupera. Cena. Ojo que va a buscar el disparo. El árbitro dice que sigan, sigan, sigan. Y la tiene ya Cristiano Ronaldo. Ojo Cristiano. Corta muy bien ahora la defensa del equipo de Cena. Pero le cae de nuevo a Ralfitita. Ojo Ralfitita. Puede ponerla. Madre mía. Concatenación de errores. Y a punto estuvo de aprovecharse Ralfitita. A punto estuvo de aprovecharse. Y Kirk Casillas está muy fallón hoy. Está muy fallón. Kirk Casillas está demasiado cantamañanas hoy. Demasiado. Porque no sé por qué. En el online se te suelen bloquear los jugadores. Pero en offline pasan muchas más cosas raras. Y no acierto saber por qué. Pero bueno, pensamos que aún es un gol solamente. O sea, Demetor Rafa se ha ido muy enchufado. Pero bueno, Cena puede tener un centrito, lo que sea. Y se mete en el partido. Lo que sí es cierto es que Rafa, Demetor, está cambiando. Ojo a esta jugada que se mete ahora Benzema dentro del área. Está solo, completamente solo. Y fusila Di María. Fusila Di María. Marca en el 40. Marca Di María. Cena 1. Ralfitita 1. Cómo ha fusilado. Qué bien, qué bien. Ha movido a sus jugadores para que quedara completamente sin marca. Error de marcaje de Ralfitita. Pero bueno, también. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, Cena ha tenido una temple que no ha tenido antes. Yo pensaba que iba a rematar de primera. Sí, sí va a precipitar. Pero ha parado con Di María. La ha roto con la zurda. Y era gol seguro. Ahí, por ejemplo, Cena se ha tenido temple. Ha definido perfectamente. Pues, a punto de acabar esta primera parte. Y uno a uno. Y todo por decidir. Cuando Ralfitita estaba haciendo fuerte. Ha llegado Cena. Y ha marcado el tanto que pone el empate. La mueve Cristiano Ronaldo para Modric. La tiene ahora Di María. Ojo, Cristiano está solo. Lo que acaba de fallar Cristiano. Dios santo lo que acaba de fallar Cristiano. No la ha tenido Ralfitita. Pero no ha sabido materializar esa jugada. Qué lástima esa jugada de Ralfitita. Porque tenía el gol en sus botas. Y nos vamos al descanso. Uno a uno. Y este partido más disputado. Mucho más donde va a pagar que el anterior. Sí, hemos visto claras ocasiones para los dos equipos. Dos fallos por parte de cada una muy claras. Uno a uno. Y a ver qué nos depara esta segunda parte. Segunda parte. Que, bueno. Va a empezar con un Cena que tiene que salir a por todas. Sí quiere acabar por la vía rápida. Esta eliminatoria. Recordemos que tendría que ganar tres. Mientras que. Ralfitita tiene que ganar cuatro. Ya lleva ganado uno. Se va a garchar a Modric. Ahí la tiene Modric. Puede liarla. La tiene Quedira. Para Modric de nuevo. Puede chutarla. Toca para Cristiano Ronaldo. Ojo Cristiano dentro del área. Se rechace. A punto estuvo de aprovecharse. Cuando ya la mueve el Real Madrid de nuevo. Ralfitita. Ralfitita intenta marcharse. Ojo cómo puede encarar a Pepe. Ha aguantado muy bien. Providencial, como dice Alfonso Ramos. Ha aguantado muy bien la compostura. Y no ha conseguido. Cristiano Ronaldo marcharse. La mueve ya. Cena. La tiene ahora Sergio Ramos. Para E100. E100 para Modric. La gente habla de close. Pan close. Respeto. Se ha debido petar el chat. Porque ha marcado Cena. Y no han dicho nada. Supongo que se tendrá que actualizar. Eso tiene fácil solución. Que. Ojo. Puede marcar. Gol. Fuera. Parecía gol. Parecía gol. Parecía gol. Madre mía. Parecía gol esa jugada. Y quiero preguntarles. ¿Qué les está pareciendo el partido? A ver si es verdad que están atentos o no. Sí, yo creo que se ha... Se ha bloqueado un momento el chat. Porque ha marcado Cena y nadie ha dicho nada. Así que supongo que cargarán los comentarios ahora. Y podemos ir debatiendo con los telespectadores. No, videoespectadores. Correcto. Telespectadores, videoespectadores. De todo un poco. Vamos a ver. Cena intenta buscar ese centro. Gol, 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 gol. Gol, gol de Cena. Marca Cena. Le da la vuelta al partido. Minuto 61. Gol de Karim Benzema. Marca Cena. Cena 2. Ralfetita 1. Madre mía. ¿Cómo está esta final? Está despertando, eh. Sí. Porque Cena ya ha espabilado. Y yo creo que... Que ahora está controlando también un poquito la situación. Y ahora controla también el marcador. ¡Ojo, Rafa! ¡Ojo, Ralfetita! Fuera ese balón. No puede fallar eso, Rafa. Porque si no, se le va al partido. Bueno, como decíamos antes, Cena ha cazado dos centros, ha metido dos goles. Ahora, claro que ha sido para Rafa, que la ha desperdiciado. Horraron Xavi Alonso. Con el gran golpe de balón que tiene. Y bueno, le quedan 30 minutos a Rafa para poder revertir la situación. 30 minutos virtuales para ver si es capaz. Mira, ahí está actualizado. Me apunta Close. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Hay muchos comentarios. Hay muchos comentarios. Gol, gol, gol. Cena remonta. Dios, culé haciéndola de Rouda. Rouda. Rouda, Rouda. Rouda, Rouda. No sé si alguno nos va a subir. Más consejos. Sergi Cancino. Me darás consejos y cigarrillos entre tiempos. R7 centrales cada dos minutos. Close nos trapacus. Close nos trapacus. Será algo que me estoy equivocando un poco, pero vamos, que esto no ha terminado. Pero sí es cierto que Cena ahora desperta y ha definido los dos goles, como he dicho, bien. Y parece que se le ha quitado un poco la tensión de los nervios. Ahora sí, por ejemplo. Ahora sí está jugando bien. Ahora me está callando, como diría Pipo. Me está chapando la boca y aceptó. La gente dice que Rafa está encerrado. Cosa que dudamos es que está encerrado, porque Rafa suele jugar en equilibrada. O sea, que suele ir al ataque siempre y creo que está yendo al ataque bastante. Ha sido encerrado, creo que nada. Ha puesto ofensivo ahora mismo, porque ya estamos en un minuto 75 casi y tiene que buscar el gol, porque es lo que necesita. Margarisa dice, chapando bocazas. Crash 14 reconociendo Close, bien ahí. Super Ibañez, chapando la boca. Y ataca a Ralf Itita. La tira ahora mismo, Xavi Alonso. Que busca un compañero, lo encuentra. Ojo, que rebote. La tiene Pepe, ojo. Puede ser error capital. Como dice Alfonso, error capital. Ojo, ojo. Cena, cena, cena. Puede marcar. Gol, 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 gol. De cena. Madre mía, cómo ha dado la vuelta este partido. Y cómo ha remontado el gol inicial de Ralf Itita. Error capital, como decía Gercex. Y cena, que como bien dice y apunta Super Ibañez, va a fuego. Y ya van tres señores, dice Goton. Ojito con cena, señores. Dice Lopi. Tras 14, Rafita, Rafita. Bueno, dicen que el fútbol es un estado de ánimo. Y ahora cena parece que ha cogido esa tónica y está con confianza. Sí, pero bueno, quedan 12 minutos y Ralf Itita todavía le puede hacer la legendaria. A ver, a ver estos 10 minutos que quedan, que ahí va Rafa. Ahí va Rafa dentro del área, puede marcar. Zapatita de Sergio Ramos, evitó el disparo. Y la mueve ya en Real Madrid. Por parte de Ralf Itita. Rafita dentro de la jugada. Oh, Ralf Itita. ¡Ese último recorte! Ha sido, ha sido. Bueno, ha sobrado, mejor dicho. Más que sobrar, yo creo que cena con Ramos le ha metido un poco el codo por detrás, lo que ha hecho que hiciera un mal control. Y bueno, 8 minutos para el final. 8 minutos, 1 a 3. Todo por decidir. Porque en un gol te metes en el partido. La tiene ahora mismo cena. Tocando el largo. Ojo esta jugada que puede marcharse con el rebote. Pierde el balón. Y recupera a cena. Va a buscar ese centro. Le presiona mucho Pepe. Intenta marcharse y se le va a escapar el balón. Y se la saque de puerta para Ralf Itita. Que se le agota el tiempo. Toca en corto. Tiene Marcelo. Marcelo para Modric. Modric para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo para José Callejón. De nuevo Cristiano. Tiene que meter en esta jugada para tener alguna opción. Cristiano intenta buscar un compañero. Lo encuentra con Quedira. Quedira se revuelve sobre sí mismo. La toca con Xavi Alonso. Y se la lleva ya Benzema. Va a buscar ese cuarto gol. Va a buscar el cuarto gol. De Vaselina. Pero... Se ha querido regalar un poco. Menos mal que está en el 89. Que es raro que haya ráfale de tiempo. Aunque cosas más raras se han visto. Pero bueno. Se va a acabar. Pues es una decena. Que irá a perder un poco de tiempo. Y nos vamos al tercer partido. De este primer PSO3. Tercer partido. Como bien apunta Hercex. Aquí preguntan el segundo que se lleva. Pues también se lleva una cantidad económica importante. 600 euros. Correcto. 600 euros. 400 euros para el tercero. También dicen que Ralfitita siempre se desconcentra en las finales. Ya ahí vemos. Final del partido. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde se está apareciendo esta final. A mí me ha estado gustando bastante. Primer partido para Rafa. Segundo para Senna. Más que segundo para Senna. Yo conmigo ha estado bastante parejo. Yo creo que ha salido aprovechando por sus ocasiones. Y vamos a ver hasta el tercer partido. Rafa tiene que ganar obligatoriamente para poder optar al premio de 1.200 euros. 1.200 euros de premio. 1.200 euros de premio que no son moco de pavo. Y vamos a conectar ya con esas alineaciones. Ahí están. Alineaciones. Que bueno, en principio cambios significativos. No, ninguno. Senna va a optar por la misma formación que le ha servido para obtener el triunfo ahora. El 4-1-2-2. Dos rombos estrechos. Y bueno, empieza el partido. Comienza el partido. Empieza a mover Ralf y Tita. Por mediación de Di María. Parte derecha. Intenta tocar el balón. La tiene Cristiano Ronaldo. Intenta marcharse. No lo consigue. Y ya la mueve Di María para Senna. Va a tocar ese balón. Con que dirá Cristiano Ronaldo. Recupera muy bien. Y va a mover Ralf y Tita. Que no tiene fortuna. Y vuelve a perder el esférico. Centro del campo. Ya en cancha de Ralf y Tita. La ponía hacia Benzema. Le cae el balón a Ozil. Que la toca para Sien. Ojo para Di María. Puede llegar. Llega ese penal. Sin comentario, señores. Gol de Cristiano Ronaldo. Llega justito Di María. La pone para Cristiano. Que no duda. Y con la testa. Hace el primero de la tarde. De la tarde y anoche. Marca Cristiano. Marca. Senna. Senna 1. Ralf y Tita 0. Bueno, vamos a ver una pequeña... Están haciendo unos pequeños cambios. No sé qué pasa. No sé. Mientras nosotros vamos al partido ya. Bueno, gol tempranero hora de escena. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Porque Ralf y Tita no se ha visto en todo lo que llamamos de campeonato de que le marquen tan pronto. Sí, pero bueno, como suele decir, mejor que le marquen en el minuto 5 que en el 90. 85 minutos por delante con descuento. Pero bueno, tiene que apretar los dientes ya que cena va a intentar aprovechar todas las gestiones que tenga para mantener esa ventaza y llevarse el título. Espera, peligro. Se la lleva Ralf y Tita. Ojo, Ralf y Tita en velocidad. Llega Pepe. Estoy viendo ahora sí, la verdad que estoy viendo a cena. En el segundo partido ha demostrado bastante. Se le ha quitado los nervios. Este tercer partido ha empezado muy fuerte. Y yo creo que ahora está jugando sin tensión y está saliendo el verdadero cena de todo el torneo. Y ahora mismo yo así lo puedo ver como ganando el título porque se juega así. La verdad es que estoy viendo el partido muy igualado. Ojo que la pone al punto de penalti. La saca Ralf y Tita. Perdón, la saca cena. Era Ralf y Tita el que ponía ese balón. Y la sigue moviendo. Ahora cena muy motivado. Muy motivado. Qué bueno ese recorte de Marcelo que se suma de ataque. Le pidieron 100. La atina ahora a Marcelo y se da el balón fuera. Bueno. La gente pregunta. ¿Es best of seven o dos best of three? Es best of three. Tipo al final la apuesta anulada. Ercex, me gustaría entrevistarte para mi serie de entrevistando famosos. ¿Ya ha entrevistado a algún famoso? Eso, Mario Dela. Para estas cosas, mándame un e-mail al info que tengo en la página web. Alfonso encerramos.com Pues ahí está. Mandas un e-mail a la página web oficial de Alfonso Ramos. Y ahí puedes entrevistarlo. Ojo, Rafita. Ojo, se da lleva Rafa. Rafa puede chutar. La recuperó en última instancia. Puede caerle de nuevo. Sin problemas tampoco. Ramos. Margarisa dice que si Ramos es famoso, venga, hombre. Payball dice... Ah, Mario aquí en entrevistas. Mario Dela dice que ok. Así que bien. Mario aquí nos ha entrevistado. Crash 14, el cifero. Famoso es Johnny ahora. Chile dice defensa de Senna. Bueno. Sigue atacando. Senna ahora recupera a Ralf y Tita. Que empieza a mover al equipo. Va a intentar marcar y poner las tablas en el resultado. Que de momento es favorable a Senna. La mueve ahora Ozil. Ozil para Sergio Ramos. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Di María. Di María para Cristiano Ronaldo que pueda apurar a esta línea de fondo. Intenta marcharse de su parla. Toca con Di María. Ojo, peligro. Ojo, peligro. Como cambió y buscó la cruceta. Aunque tenía otras opciones. A punto estuvo. Uy, qué error de Ralf y Tita. Que pierde el balón en tres cuartos de campo. Según ataca Senna. Y ya es posesión para el jugador que viste de verde. Flanco derecho. Se aguarda sobre sí mismo. Muy precipitado Ralf y Tita. Muy, con mucha ansiedad. Se mete dentro del área. Ya no consigue inmiscuirse. El Lope dice que la está liando Rafa. Se la lleva Cristiano Ronaldo. Se mancha Carrera. Necesita un apoyo. La tiene Cristiano. Intenta marcharse. Ojo, Cristiano. ¡Fuera! ¡Qué jugadón de Cristiano! ¡Qué calidad de Ralf y Tita! Y no tuvo fortuna en el disparo. A punto estuvo. De marcar. Madre mía. Madre mía. Un alcalde dice que es imposible fallar eso. Coincido. Pero ya un poco precipitado. Mala suerte. Mario Dela dice que no le sale ningún correo. Repíteselo, por favor. En la página web, ahí abajo, donde trae Facebook, Twitter y YouTube, si no me equivoco, hay un pequeño correo. Si no, puedes enviarlo a info.alfonsoencerramos.com Ahí está la página web. Y ojo que le cae a Senna que puede meterse dentro del área. ¡Cómo lo había gestionado esa jugada Benzema! Y a punto estuvo de entrar en las mallas de Iker Casillas. ¡Qué bien lo ha hecho! Y qué poco ha faltado. Bueno, pues seguimos con el 0 a 1. 35 minutos de este tercer partido. Uno para Ralfitita, otro para Senna. Y este se lo está llevando de momento Senna. La tiene Di María. Di María para Cristiano Ronaldo. Cristiano para Marcelo. Intentaba tocar la corta. Muy bien ahora que dira. Y se da balón de nuevo para Di María. Di María para Modric. Cristiano Ronaldo. Intentaba jugarla. No tuvo fortuna. Y es balón para Senna. Mario de la info.alfonsoramos.com Ok, gracias y voy. A ese es. ¿Quién es el comentarista aparte de Hercex? Pues tenemos a Klose. A Kensuke y a un servidor de Ani Meroño. Las de Nueva Ceciana van a 290 kilómetros por hora por la autopista. Cierto. Info arroba alfonso11ramos.com Ya me lo he aprendido de memoria y todo. Bueno, ataca Senna. Ojo, Senna. Fuera por poco. Está dominando Senna ahora mismo el partido. Y no sé cómo la ha metido uno o dos golos. Porque ahora ha tenido clarísimas. Y Rafa está muy, 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 muy debajo ahora mismo. Le hemos dado la bendición a Senna. Hemos dicho que... Senna a Rafa. Ahí. Le están dando la cena a Rafa. Chiste fácil. Benzema para Cristiano. No llega a ese balón. Muchas gracias por esos consejos. Mejor por esos... Esas recomendaciones, halagos. No sé ni lo que digo. Tantas horas aquí comentando. Pero esto sigue y continúa. Faltan partidos. Y puede que lleguen a más y remontar al fitita. Ahí está Rafa intentando llegar. Y se acabó la primera parte. Se acabó la primera parte. Nos vamos con ese 0-1. Y Kensuke, quiero escucharte. Que te veo muy callado. Sí, porque está perdiendo mi jugador. Y eso me preocupa. Porque yo contaba con el Howard este. Pero bueno, yo creo que remontará. Más le vale. Lo que es cierto es que Senna está dominando este partido. Ha tenido muchos chutes, muchas ocasiones. Y a ver, me cuesta decirlo. Porque me cuesta. Pero de momento está siendo merecedor de esta victoria. Bueno, pues vemos a Kensuke afligido. Kensuke está... Está llorando. No sé si le duele más que vaya perdiendo Rafa. O la bandera de España que lleva en el pecho. La parte detrás de la espalda, mejor dicho. Los interesantes. Un saludo para Kensuke. Aunque me odie, yo le quiero. Dani pide trabajo en Galar Plus. ¿Ha puesto 4-2-4, Rafa? ¿Puedes hacer 4-2-4 ya? Ha puesto... Yo he visto que ha hecho modificaciones. No sé si lo ha hecho. Vamos a verlo ahora. Cuando... Veamos a... Pues ha ido al ataque sin sentido. ¡Ojo! ¡Fuera ese balón! ¡Fuera ese balón! Yo creo que Rafa se está confundiendo. 45 minutos por delante. 4-2-4 es una alineación que te deja hablando mal en Bragas en defensa. O sea, yo creo que tendría que seguir con el mismo esquema. Y en minuto 70 cambiar, sí, a una formación ofensiva como esta. Dice... 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 Hay Ads Sports. Kensuke, dile a Alfonso ahora lo que has dicho en la final de Winners. ¿Qué has dicho? ¿Basura? No me acuerdo ya. ¿Qué has dicho? ¿Basura? No me acuerdo. Recordadme lo que se repito. Ha dicho tantas cosas, ¿no, Closé? Sí, la verdad es que sí. Es un no parar, Kensuke. Ojo que recupera Ralfitita. Ojo, Rafita. Corta ese balón en el área y se la lleva de nuevo Senna. Implacable Senna. Está vendido Rafi. Dice... Gran Rafa, ¿cierto? La tiene Rafa dentro del área. No consigue materializar. Recupera la PP. La toca para Benzema. Benzema intentaba marcharse y no lo consigue. Y la tiene ahora de nuevo Luka Modric. Parte derecha. Se la tira larga. Se la tira larga. Intenta ponerla. Se puede acabar el partido. Ojo, y no. Todavía no se acaba el partido. Hay mucho espectáculo todavía. ¿Qué dices, Closé? ¿Que le había dicho Llorica? No, pero habíamos dicho que esa no era una actitud de Alfonso. Porque se estaba comportando quejando mucho y que la verdad es que había tenido una actitud un poco pasota. A pesar de... Espera. ¡Ojo, Rafa! Goal, 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 goal Lo necesitaba yo también Y ahora el partido, ahora veremos espectáculo Bueno pues A ver si vemos espectáculo De momento Cena falla a mil y Rafa tiene una y marca Es cierto Y ojo que va Rafa Y ojo que sí Y ahora Rafa parece que ha cogido Un poco de confianza Y ojo se va a los largos, ojo que puede marcar Cena Gol, gol, gol 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 de Cena Que esboza una sonrisa en su rostro Viendo como se acerca Ese título ¿Qué has hecho? No sé qué has ponido Como vuelta, 1-1 Jarro de agua fría para Ralf y Tita Que había respirado Qué lástima Qué lástima al jugador Que maneja Blanco Y bueno, 1-2 Gana Cena Que se está imponiendo en esta gran final De la SL Ojo Y la tiene una Rafa Que la puede poner en parte derecha Va a poner el centro Va a hacer el recorte Busca un compañero No lo encuentra Va a intentar revolverse Borde el área Busca el disparo Intentaba conectar Creo que tenía que haber disparado Ojo a esa Rafa Y ahora Cena Tiene en su poder Ojo a esa contra Punto Ha estado de aprovecharse Una en contra Golpe Peligrosísimo Ojo a esa Rafa Intentaba pelear Con todo ese esférico Y no tuvo No tuvo suerte Qué bueno Cena Celebrando a fuego Dice Super Ibáñez Se la lleva ahora mismo Rafa Rafita Puede tener la Oportunidad de marcar Recortar distancias Luchando con todo Cristiano Ronaldo La va a poner para José Callejón Como Callejón Para Cristiano Ronaldo Cristiano Gol 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 De Cristiano Ronaldo Madre mía Cómo está esta final Hasta calambre Les da la clase De lo nervioso Que se está poniendo No hay todo un calambre En el brazo He tirado para celebrarlo Y claro Lógicamente quiero que gane Rafa Bueno pues aquí Vemos como Rafa está Dándole la cara Mostrando su mejor cara Al partido Y no renuncia Vamos a ver ese córner No hay suerte Y se la lleva Rafa Vamos a ver Rafa Y va Cristiano con todo Ahí está Cristiano La tiene ahora Callejón Callejón contra Callejón Vamos a ver quién se la lleva Está fundido el Callejón De cena parece ser Los dos Callejones Batiéndose en duelo La tiene Cristiano Ronaldo Ahora que irá Toca para Di María Di María para Uy se ha equivocado En ese pase Cena muy atento Pero recupera de nuevo Que irá Que irá para Di María Di María para Benzema Y como vemos Rafa No ha cambiado de sistema de juego Según 4-2-4 Parece que era adustado Porque ha metido los dos Sí ha metido los dos Es así Pero bueno Yo creo que es un tanto arriesgado Todavía Pero bueno Le está saliendo bien Así que dejemos hablar El que es el experto Bueno La gente Animando a Rafa La madre que te parió Rafa Qué cojones Vaya sangre Dice la gente Uf Ojo Ojo está Cena Perdona la vida Saniker Y perdona la vida Cena Ha podido cerrar el partido El minuto 80 Y aquí llega la segunda Oportunidad Ojo Que buen cara Rafa A punto estuvo A punto estuvo Kensuke Kensuke se te va Que te cortamos la lengua Kensuke Está perdiendo los papeles A Kensuke no le dan calambres A Kensuke le da de todo Kensuke tiene bastante Con la deficiencia mental que tiene Dejémoslo ahí Bueno A Marcarisa dice Que a Rafa No le puedes perdonar Te va a matar Y Marcarisa conoce muchísimo a Rafa Ya lo ha sufrido En alguna que otra final Y lo sabe De una tinta La maneja Ahora Cena Y este partido Puede irse a prórroga Y penaltis Todo dependerá De lo que haga Cena ahora Cena para Benzema Ojo Benzema La tiene ahora Rafita Yo creo que Rafael Lleva la Sela Rafa Río Sela Se la lleva La tiene Callejón Contra Pepe Callejón Busca un gol Tiene Kedira Kedira para Benzema Ojo Benzema No puede perder aquí Benzema para Callejón Tiene partido el equipo Están 3 para 4 atrás Con los dos laterales muy abiertos Como pierde el balón Rafa La puede liar Una muy gorda Va a terminar la última Va a intentar que sea la última jugada Está aguantando mucho el balón Marcelo Va a intentar la última La tiene Mimo Kedira Ojo Kedira Tiene Benzema ¡Gol! 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 ¡Gol de Ralfitita! Algunos lo llaman clase Otros lo llaman la suerte del campeón Pero lo cierto es que Ralfitita Se ha llevado este partido En el último compás En el último suspiro del partido Del encuentro 3 a 2 ¡Madre mía! ¡Qué nervios! Y Kensuke asiente Respira ya Sí, ya puedo estar tranquilo Porque ahora yo creo que se va a motivar Y va a ganar Kensuke quiere que gane Rafa Para que le invite una hamburguesa De un euro al Madona Son muy rata ¿Os habéis apostado algo? Si ganas Ralfitita Ayer Hay que decirlo Que se comportó Y me invitó a cenar Rafael Riego ¿Y quién te invitó en el A? Tú Pues dilo también ahí Que lo diga la gente No, no, dilo, dilo No, no, dilo, dilo Pues sí Me ha invitado en el lado también Close Yo me hago una pregunta Eh Eh Kensuke ¿Vas deprestado? Por la vida Hombre Yo me dejo querer Quiero Me gusta mucho lo free Me gusta mucho lo free Bueno Vamos a ver Las alineaciones ya De este Cuarto partido 2 a 1 Respiran los dos contendientes Los dos púgiles hoy Se están batiendo en duelo Están en una lucha encarnizada Para ver quién es el mejor de los dos En esta tarde En esta final de ESL Hay que recordar Que estamos aquí En el telefónica En el edificio telefónica Muy buena Ojo ese balón No he visto si Rafa Ha vuelto al 4-2-3-1 4-2-4 Yo creo que Igual hubo vuelto al 4-3-1 Porque ha tardado bastante En empezar el partido Vamos Lo veremos No saber el sistema de juego En el radar Cuando podamos Kensuke te dicen Digo Close Perdona Te dicen El Opi Te dice Close paga la coca Para Kensuke dicen Kensuke rata polaca Bueno Rafa tiene que ganar dos más Y cena uno Correcto No, Rafa tiene que ganar dos El que gane dos partidos El que gane Gana dos Correcto Quien gane ya está No Correcto Pues ahí está Este último partido Vamos a ver La vamos a ver Ahora mismo Ralf y Tita Cómo está De tenso Este encuentro Bueno Decir que estamos aquí Gracias a HP A Redcon Y también a Intel Patrocinadores oficiales De esta SL Este Gran torneo Que va por su décima edición Y hoy vivimos aquí Estas finales De FIFA 13 Todo el día Llevamos aquí Jugando Narrando Disfrutando Y vosotros estáis ahí Aguantándonos Y os damos las gracias Como también a Cena y a Ralf y Tita Por el espectáculo Que nos están dando La tiene 100 100 para Modric Modric Intenta marcharse No sin suerte Modric la puede poner Apurando línea de fondo Y se va a córner Córner para Cena Y vamos a ver ¿Qué ocurre? La va a poner al punto de penalti Un poco pasada Balón en las manos Digger Casillas Ahí está Pablo nos da las gracias Gracias a ti Drex Viene de perder 11 euros Bueno Hay cosas peores en la vida Correcto Como aguantar a Kensuke Astur Jorge pregunta ¿Cómo se hacen esos amagos? Como el que acaba de hacer Modric No es un amagos Es una bicicleta Que se hace apretando el E2 Y la media luna En stick derecho No lo podía haber dicho mejor Kensuke también te puede explicar Si queréis consejos de regate Kensuke es el elegido Lo dejaremos para más adelante Bueno ¿Qué va a Ralf y Tita? Ralf y Tita La tiene ahora mismo Cristian Ronaldo Intentando marcharse Cristian Uy, uy, uy A puntito está Que dirá Tiene ahora mismo Xavi Alonso Puede probar el disparo Intentaba esa pared Y no hubo fortuna Balón largo Intentaba marcharse Rafa está jugando Con los laterales muy adelantados Casi está defendiendo Con dos centrales directamente Ojo esa pérdida Rafa está jugando en equilibrio Lo que hace Hace estar en Diferencia Con la de número de atrás Y tiene que controlar bien Finalizar jugadas Porque si no eso puede ser Peligroso Y un punto favor para la cena Le va al centro La pone Queda un poco corta Y será balón a las manos De Iker Casillas Bueno Pues Se la lleva Ahora mismo Cena Y la mueve Ozil para Benzema Ojo Benzema Que levanta la cabecita Buscando el disparo Pero se la llevó Ahora mismo Ralfitita Que puede encarar Va a encarar Ralfitita Que suerte tuvo ahí Marcelo Providencial en el cruce Y pierde ese balón Ya la va a mover Ozil Ozil la pone Largo Cena La tuvo ahí Cena A la media hora Más control de Cristiano Penoso Salía de Casillas Que lo está haciendo polvo En este día de hoy Pero bueno Habrá que Próximos turnos Probar a Diego López Igual es porque acaba de entrenar Y bueno Acaba de reaparecer Y no está en su mejor forma Ojo ese balón Sale Casillas Bueno Pues la tiene Ralfitita La tiene Ralfitita Y la pierde Y se la lleva Cena Cena La toca ahora mismo Modric Benzema Karim Benzema La pone para José Callejón La va a poner En ese centro Se da con un poco de fortuna Ojo esa fortuna Le ha adivinado las intenciones Xavi Alonso Y va a sacar de córner Cena Ojo ese córner Peligrosísimo Sigue en esa jugada De peligro Intentaba chutar Y se lleva El partido Y el balón Se lo lleva Ralfitita La va a poner largo Ojo esa jugada Ojo que tiene Espacio y tiene cancha Puede marcharse Es mal control Y Rafa está perdiendo Un poco la compostura En estos momentos La tiene Marcelo La toca ahora para Xavi Alonso Xavi Alonso Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ojo que se puede marchar Por dentro Pedían falta No la hay Y ya la mueve Pepe Pepe para Cristiano Ronaldo Cristiano para Ozil Ozil para el 100 100 para José Callejón Callejón para Benzema Benzema para Intenta marcharse Y recupera Rafita Aunque ahora Escena quien ejecuta Ese ataque Retrasa Iker Ojo Iker Ese balón Se la quita de encima Le cae a Di María Di María Toca Cortito Y al pie La tiene pegada Ahora la da A Quedira Para Xavi Alonso Modric Para Xavi Alonso Xavi Alonso Caracolea Levanta la cabeza La pone en la parte derecha Excelente pase Para Di María Que va a apurar línea de fondo La puede poner con la izquierda Le entra muy bien Marcelo Pero se sigue llevando el balón La tiene Modric Modric intentaba un imposible Y será balón para Casillas Y nos vamos a ir al descanso Con el resultado de las gafas Bueno ¿Qué nos dicen en el chat? ¿A quiénes ganó Rafita Antes de estar en esta final? Pues prácticamente a todos Creo que ha estado en las dos En los dos brackets Así que ha ganado prácticamente a todos Pierde crédito en la final Bueno Retara a este manco Cómo termine esto No sabemos a quién se refiere Se está refiriendo a una página Es justo que la tenga también ¿No? En eso consiste el loses bracket Bueno Sería volver otra vez a jugar así De forma interminable Bueno Va atacando Senna Y va a ser otra vez córner Si no me equivoco Y va a ser córner Exacto La va a poner Callejón La pone al punto de penalti Ahora pequeña Nada Se confunde Rofel Creo que va a coger la defensa de Madrid Bueno no Se la lleva ahí Ronaldo Y la va a poner ya en largo Ojo ese valor en largo La tiene ahora Di María Ojo Di María Di María Di María Di María Fuera Qué parada de Iker Casillas Qué bien pensó Ralf y Tita Cómo engañar a la defensa rival Y ojo ese penalti Ese punto de penalti Nada Ahí a punto estuvo de robar Xavi Alonso Será saque de puerta Está el partido un poco estancado Los dos equipos Un poco espesos ¿No? El partido está siendo un poco horrible A mi modo de ver Están Bueno pero también es normal Se están tanteando En este primer verso 3 Y no está habiendo ocasiones muy claras A no ser esta Di María Y creo que alguna por parte de CN Bueno Así Hay un gol Y se anima a esto un poco Bueno y de aquí la gente pide un soft match Con los dos mejores Ojo este balón Ojo ese balón dentro del área Ojo ese balón Todavía hay peligro Todavía puede apurar esa ocasión Que corta Pepe Decía que Pide un soft match De los dos mejores recatadores Que tenéis ahí Un Kensuke contra Klose Sería increíble Sí, sí Me dice Crash Que si me haría jugador de FIFA Tienes buenos maestros ahí De Legend Kensuke Yo solo juego a FIFA con mis amigos Malos y en casa Y poco más Al final Fnac ¿Qué? Pues ahí está Vendiendo muchas cosas ¿La velocidad de juego está en normal O en rápido? Normal Está en normal Crash 14 ¿Qué tal por Region PS3? Bueno Están cada loco con su tema Cada loco con su tema Kensuke y ralteador Que troll Bueno En fin Vamos para allá Más ocasiones Es minuto 60 Puede pasar de todo Absolutamente de todo En este Bo 3 Ya veremos Ya veremos si escena Capaz de Hacerse con el Triunfo en este Campeonato Sería una sorpresa Ahí la tiene Rafa La toca Rafa Triangula La tiene ahora mismo José Callejón Preguntan si Alfonso El segundo que comenta Correcto Alfonso está aquí comentando Con Klosi Kensuke Los tres mosqueteros La tiene ahora Ojo esa jugada Ojo Sena Que puede buscar la vaselina La va a tocar en corto Se mete Benzema Dentro de la Benzema 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 Le gana la partida Y el cuerpo La defensa madridista De Ralf y Tita Que va a buscar Ese contragolpe Ahí está Ya en el campo de escena Que viene Xien Se vende al cruce Pero le cae el balón De nuevo A Ralf y Tita Que la puede liar Ojo esa jugada Pide falta Creo que había falta De Marcelo Que no ha visto El colegiado Poco permisivo En este partido Bueno Sigue el juego Sigue el juego Y parece que Las ocasiones repartidas Para los dos Videojugadores de FIFA Ahí están Moviendo Ahora mismo Zena Tocando Tranquilamente Hacia Cristiano Cristiano para Ozil Amonestado Intentado recuperar Ahí Ralf y Tita Lo consigue Vamos a ver Si es capaz De organizar Ojequitora Un ataque No está muy atento Pepe Está muy muy atento A ese corte Y ahora es Cristiano Ronaldo Quien mueve Ese balón La va a poner Corta muy bien Marcelo Dani cuando presentáis A Iván Fútbol Club Persi Pues Cuando gane Físima Interactivo El 4 de abril Eso te iba a decir Más cosas Pierde el que cometa El primer error Claro Correcto Me acabo De acordar Ercex Eres de Castilla La Mancha Como yo Piénsalo al leer El mail Si Ahí pegado A Castilla La Mancha Ahí vivo Ahí mismo Ahí está Marcelo Ramos Pepe y Callejón Bueno Astur Jorge Que decía Bueno La sigue tocando Cristiano Ronaldo Aúpa Sama Y Pusa Esturries Pusa Esturries Bueno Sigue moviendo El jugador Que estaba más sorpresa En el torneo de hoy Cena Que puede llevarse El campeonato Y va a sacar de banda Minuto 81 Este partido Se nos va a ir a la prórroga Si no lo evita Ninguno de los dos jugadores Iker Casillas Va a sacar de portería Nos estamos durmiendo Un poco en este partido Ojo Seguro Uy 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 Sudor frío Sudor frío Los ha despertado A todos Sudor frío El que Ha tenido Ralf y Tita Con ese error Como le había adivinado Y ganado la partida Y va a tener Una de las últimas ocasiones Ralf y Tita Se está jugando Un campeonato Se está jugando Además del trofeo 1200 euros Que no es moco de pavo Eso sí Gracias a nuestros Patrocinadores HP, Intel Y Redcon En esta jornada De videojugadores Donde tenemos Campeonatos De Call of Duty Starcraft Y también de FIFA Entre otros Y ya la mueve Cena Que puede tener aquí La última jugada Corta muy bien Marcelo Puede ser la última Como antes Para Rafa La tiene Cristiano Ronaldo Ahí la tiene Modric La suerte del campeón Falta Puede ser la última Vemos que hace La cuerda Juega Xavi Alonso Experto lanzador Para jugar Para el Mechita Su entrado Bueno Pues va a jugar Ahora mismo Ralf Ojo Esa última jugada Le cae el balón Aún puede haber Alguna más La contra de Cena Puede ser la última Puede haber Es una contra más Que genere peligro Ojo Ese balón Que puede marcharse Benzema Vamos a ver Benzema Que es capaz De liarla En este último minuto Se puede llevar El entorchado Con una gran jugada Va a centrar Como pueda Va a buscar Ese centro Buscando Última Jugada Se le va a marchar No Salva ese fallo Se la quita encima Final de partida Partido Ay Dios mío Que nos van a matar De un infarto 0-0 Y nos vamos A la prórroga Si está preguntando No sé quién es Astur Jorge Si son de Esmoreda Soy de Asturias Obviamente Conozco más o menos Todo lo que Todo relacionado Con mi comunidad Autónoma Astur Jorge Viva Asturias Viva Asturias Pucha Asturias Pucha Ahí está Bueno Va a haber cambios Se trae guay Gente animando La racita La racita Comentarista Gol, gol, gol Gol, gol De Cristiano Ronaldo Marca Ralfitita Centro Bug Está siendo Trending Tópico Y aquí Es el centro Bug Marca Ralfitita 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 2 2-2 2-2 10-0 10-0 Como decía Va a decir Que si Rafa Estaba con una Alineación un poco chica Un poco gallina Pero ha metido el segundo Y creo que este ya Se ha acabado Ya está hecho Ya está ganado Bueno Ralfitita Que Se va a llevar el gato Al agua Va a vencer este partido Va a ganar Va a ganar este partido Y Va a dar la sorpresa En este encuentro Porque pensamos Que se le iba a llevar Cena Bueno Ocasión para Cena Falta Tampoco digamos Que va a ganar Rafa Todavía queda la segunda parte De la prórroga Tiene mucho por medio Pero vamos Es muy difícil Que gane Rafa Pero aún así Digo Que remonte Cena Pero aún así Tampoco podemos decir Que Rafa va a ganar Este partido todavía Nos comentan más anécdotas Comentarista anécdota Está Barral en las gradas Presenciando esta Final Ya que estuvo Con el Sporting El año pasado ¿Eh? ¿Hola? 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 Bueno Viva el centro Bug El corner Bug Y el Bug De Cloud Bug Teledirigido Bueno Pues vamos a ver Si es capaz De reaccionar Cena Vamos a ver Que es capaz De hacer Y si se lleva Finalmente Este campeonato O se lo lleva Ralf y Tita Vamos a ver La toca Parte derecha Higuaín Va a poner Va a poner Va a poner ese centro Centro Bug Y ahí había un defensor Y será balón Para Ralf y Tita Minuto 111 De partido Cansancio es poco Aquí estamos Van a dar las 9 De la noche Y seguimos peleando Y ya va a acabar Y ojo Que Ralf y Tita Puede acabar Con esta dura Sente Y se equivocó Se equivocó La definición Se equivocó Se equivocó La definición Y ahí va el pipa Y ahí va Ralf y Tita Recuperando Esa pelota Muy buena recuperación Y a Cena Que lo vemos Bastante descolocado Muy bien Rafa Rafa ha sabido Resurgir De las cenizas Cualave Fénix Y ojo ahí Ojo ahí Benzema Que puede buscar El tiro Se ha querido mucho Se ha entretenido Mucho Y no ha conseguido Su objetivo Esto está Finalizado Primer partido Victoria para Rafa Queda un partido Dos emocionantes Pues queda un partido Y ese partido Que puede ser el El triunfo final Definitivo De Ralf y Tita Vamos a ver La mueca acá Caca intentaba Ese centro Minuto 120 Y se acaba Se acaba el partido Dos a cero Y nos vamos a ir A otro más Al último De los partidos Si gana Ralf y Tita Bueno ¿Qué os parece? Ya tenemos ganas De que gane uno ¿No? Sí Yo creo que lo llevo Todo el día aquí Yo sobre todo Esa es la derrota Hay que olvidarla Hoy de noche Y bueno A ver Hoy de noche Hay que olvidar la derrota Hay que olvidar la derrota Intentar ganar Algún que otro partido Algún que otro partido No sé si en el FIFA Pero bueno No sé si en el FIFA Juega en otro juego La tiene Ralf y Tita El palo Ojo Ojo Se rechace Le puede caer No ha acabado la jugada A punto Estuvo de marcar En el minuto 3 De partido Qué duro Qué duro Habría sido ese gol Para Cena Que lo está pasando Francamente mal Francamente mal La tiene Cena Minuto 5 Primera parte Posible último partido La tiene ahora mismo Luka Modric Modric para Marcelo Marcelo Conduciendo el balón Cristiano Ronaldo Benzema el francés Intenta regatearse el árbitro No lo consigue Se marcha De su par La tiene ahora Cena Intenta marcharse Cristiano La puede poner con pierna izquierda Muy atento Los dos Jugadores De Ralf y Tita Y Ralf y Tita Que va a intentar Gestionar ese ataque Pero no lo consigue Y se la lleva Luka Modric Para Ozil Ozil para Di María Di María Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que intentaba marcharse Le cae a la balón A José Callejón Ojo Callejón La tiene vencerado Ojo Benzema Ojo esa segunda Esa segunda jugada Que tampoco pudo definir Y a ver esa contra No Estuvo muy atento Pepe Y ahora Se la lleva Marcelo Marcelo Ahí está el jugador Carioca Es 100 100 para el Fideo El Fideo Para Cristiano Ronaldo Cristiano Que busca un compañero Va a encontrar En el 100 Ojo de 100 Dentro del área En el 100 Puede buscar Jugada personal Corta muy bien A la defensa Madridista Ralf y Tita Que va a intentar Un ataque Un contragolpe Se la está pidiendo Luka Modric Se tira al suelo Con todo Pero pierde el esférico La tiene 100 Que no está teniendo Su mejor partido Va a tocar con Xavi Alonso Xavi Alonso La mueve para Di María Di María De primeras Muy mal Bueno Vamos a ver Qué nos dicen por aquí Gol 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 de Rafa Error en el saque Nos ha pillado A todos desprevenidos Gol de Rafa Qué error Garrafal Error capital De Cena Qué lástima Fue la de juego Nos ha pillado A todos desprevenidos Ese saque Sí, no esperábamos Esa pifia de Cena Abriendo al lateral Y bueno 1-0 Al final Se puede pagar caro eso Ralfitita se adelanta Pues el último partido De Cena La tiene que remontar Y bueno Vamos a ver Qué va Rafa Ahí va Rafa La va a poner Al punto de penalti ¡Eh! Gol, 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 gol Gol de Ralfitita Madre mía Cómo se Va a llevar Este partido Madre mía Ojo, ojo Se ha jugado Providencial en el corte Ralfitita Más adelante Minuto 80 más Kensuke celebra Con rabia Esta victoria O esta momentánea victoria Mejor dicho Perdón Está muy Contento De que su compañero de equipo Se lleve Este campeonato A ver si huele algo luego Espero O su bien Espero Eso dice Seguro que sí Y bueno La tiene Ralfitita Ralfitita intenta marcharse La tiene Modric Ojo Modric Intentaba buscar en el largo Cortó muy bien Pepe para Marcelo Marcelo para Modric Y Modric para Ozil La tiene Cristiano Ronaldo Cena intentando buscar Triangular un poquito No perderle la cara al partido Es muy pronto Son 30 minutos los que llevamos Y aún hay ocasiones La tiene Cristiano Ronaldo Que intenta marcharse Ástima No tuvo fortuna Replica una ruleta De Cena Rafa con otra Se está gustando Yo creo ya Pero yo creo que tiene que ir A sentenciar el partido Una renta de dos goles Puede permitírselo Science Club Dice Le debes una hamburguesa De un euro a Rafa No sé a quién se refiere Supongo que será el rata De Kinsuke Astur Jorge Cena Stacao Bugazo Bugazo Dice la gente Sergito Terreton Virgin Bueno vale Cena está tocando Con la nariz Del monitor De lo cerca De lo cerca Que está De la cámara Ahora vamos a ver La cámara sujetiva Que no la tenemos pinchada A ver Pues casi 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 Tenemos a Culea al lado Y a punto Estuvo marcar Ralf y Tita El balón se va a córner Va a sacar Di María Saca Di María Ese balón Y cae a las manos De Iker Casillas Que se lleva Ese balón en largo Y ya la va a mover De nuevo Cena Ojo Cena Que se marcha Ojo error No es técnicamente bueno Creo que lo va a cazar Sergir Ramos Está cogido ya Le ha ganado la compostura Le ha ganado la partida El defensa de Ralf y Tita Que va a generar un ataque Parte izquierda Tres cuartos de cancha No ha podido Fructificar Y será balón Para José Callejón La tiene ahora Mesut Ozil Para Michael Sien Sien intentaba tocarla El largo con Benzema No consiguió conectar Ese pase Y ya tenemos a Modric Buscando un socio Ojo que puede caerle Casi Le cae ese pase Y ya la mueve de nuevo Luka Modric Para Ángel Di María Uy casi roba ahí Cena Muy bien Di María Recortando A ver que puede caer Ese balón No La tiene ahora Pepe Ojo a ese error Ojo a ese error Penalti Penalti que no pita Penalti que no pita El colegiado Penalti clarísimo Clarísimo Fifarato Fifarato Qué vergüenza Qué vergüenza Ha aparecido Penalti Penalti Clarísimo Muy claro El público pensaba Que ya lo había pitado Comentaristas coinciden También en que el árbitro No lo ha señalado Intencionadamente Villarato Fifarato Árbitro Buc Correcto Astur Jorge Y empezamos esta segunda parte Hombre si nos vamos a un tercero Se acaba Hombre se lo fijo El Opi dice que piscina Bueno Sí Como las de Barral El hoy Como las de Barral Las de mira a quien salta Esplazo lo que quieras Y ya la mueve Ralfitita Intenta Marcel Se su par lo consigue Ojo que bancará La buena para Luka Modric Llega Marcelo Muy lento ahí Ha sido falta La luta había dejado seguir Pelinosísima esa falta Ahí va Va a sacar Cristiano Fuera A María Cule Por protestar A Fonso Le dicen de todo Bueno Siempre hay Detractores Y animadores Juga del Sojo Que se va a acabar Gol, 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 gol Gol De Ralfitita Sentencia al partido En el minuto 51 Se va a llevar la final Se va a llevar la final Se va a llevar 3-0 arriba Con la confianza de Rafa No creo que le haga el legendario Ojo que puede llevar No, ya nada Se va a llevar este SL Pro Series 10 Se lo va a llevar Se van viniendo los fotógrafos Porque ya ha acabado Sí, pero para fotografiarte a ti No, porque con esa cara Mira, tío Porque soy el que se haga en cámara Porque todo gafas La gente pregunta Cuánto gana Rafa Rafla Ralfla Ralflitita Ralflitita Ha ganado mil dos Bueno, todavía no ha ganado nada Pero va a ganar en teoría Uff, se ha hecho Ahí se lleva ese balón Cena Se lleva una copa Maravillosa También Una copa Que ya Está grabando su nombre En la copa Cena que se ha metido Ultradefensiva Parece ser No quiere que le metan más Pasa ya de Yo creo que no quiere riesgo Quiere quedar 3-0 O 3-1 Yo creo que ya ha dado la final por perdida Cena la que se va a pegar Kinsuke Con lo que Le invite Ahí está Le invite Ralflitita Preveo hamburgueses de un negro A fuego A fuego La copa da igual Depende a cuál nos refiramos Bueno, ese balón ahí A Cena le cae Puede marcar Gol del honor No Se marcha afuera Se marcha afuera Y bueno Vamos a ver Qué ocurre Porque está a punto De acabar El partido Estamos ya en las últimas Ya llegan fotógrafos A inmortalizar El evento A inmortalizar Quién va a ser el campeón Kinsuke ya abandona Kinsuke se va para morrear a Rafa Para celebrar Y bueno Estamos ya a puntito A puntito De ver quién es Quiénes se llaman El gato del agua Que parece que va a ser Ralfitita Estamos a puntito De ver quién gana Bueno Ahí está Que el fotógrafo Eche una foto A este comentario Lo pongáis en Twitter Dicen por ahí Ahí está De gratis online Tal Cuando aparece el fin Ya llegan los fotógrafos Están diciendo por el chat Bueno Pues Minuto 70 20 minutitos 20 escasos minutos Para que acabe esto El sufrimiento quizás Para Cena Y la gloria Para Ralfitita Cena que ha hecho Un gran campeonato Ha hecho un gran Un gran Torneo Sgt Club Dice SLS Suis Grandes Muchas gracias Tú también Y bueno Solo queda Morir con dignidad En el caso de que No consiga Empatar este partido Y disfrutar De ese segundo puesto En el caso de Cena Merecidísimo Igual que el primero De Ralfitita Que ha tenido que levantar Todo un campeonato Se la lleva ahora Cena Intentando maquillar Resultado Bueno Alfonso Estoy ya Estoy ya Visto para sentencias De minuto 51 De Marco Rafa Salvo sorpresa Que lo veo muy improbable Para ganar Rafa Enhorabuena a él Enhorabuena también a Cena Por el campeonato Llegando su primera final Compitiendo de lujo Y nada Daremos gracias A los protocinadores Y a toda la gente Que nos está viendo Pues muchas gracias El Opi Muchas gracias a ti también Muchas gracias Comentaristas Claro que sí Los videojugadores Que han jugado Como Alfonso Como Kensuke Como Klose Como Tony Emsi Que también nos ha Querido colaborar Como Ralfitita Que después de jugar Han venido Y han comentado Con lo que eso Conlleva Y lo bien que lo hemos Pasado aquí En este torneo En este décimo torneo De la SL Pro Series En el edificio Telefónica De Madrid Esperemos que se pueda Volver a repetir esto Y que se pueda repetir Para bien Y con todos vosotros Que por supuesto Estáis invitados A este evento También gracias A todos los videojugadores Que lo han dado todo Y bueno Minuto 86 Está la cosa ya A punto de A punto de caramelo Como se suele decir Rafa ya Bueno No vemos Cena ya No intenta ni Que el cari Ya sale Partido está perdido Que pasen los minutos Que acabe esto Y que pueda recoger Su segundo Y merecido premio Y bueno Rafa Otro torneo más A la saca Y suma y sigue Alfonso Alfonso que da esto Primero Rafa Segundo Cena Y tercero tú Sí ¿Cómo te vas ¿Cómo te vas de este torneo? Te veo un poco agridulce ¿No? Sí Un poco Sí Además Bueno Regalé la final En luce Regalé la final Contra Rafa Que ahora Después de Estando con la cabeza fría Ya Y sin estar de mala hostia O algo mal Pues me arrepiento bastante Pero bueno Bueno pues Las palabras de Alfonso Ramos Un Alfonso Ramos Que bueno Yo reconozco Que hablando En el backstage Fuera de micrófonos Con él Me decía Que esto también Se ha tomado También como un entrenamiento ¿No? Una forma de De un poco Prepararse Más si cabe De forma profesional Ya de cara A todo lo que viene No me moleste perder Pues sí Es un entrenamiento Para Federativo el Cup Pero lo estamos Ya ya está Perdona Alfonso Porque se acaba el partido Muchas gracias Cena Ahí Se acaba llevando Esta SL Pro Series Ralf y Tita Ya aparecen los fotógrafos En pantalla Los vais a ver enseguida Los vais a ver Vamos a intentar Ampliar esa pantalla Para que lo veáis mejor Ahí está Ahí está Ojito a la cara De Kensuke Ojito a la cara De Kensuke Ahí tenemos a Klose Kensuke A todo el staff De Pain Gaming De Pain Gaming Por supuesto SL también Muy bien Se le va a entregar El trofeo Que se lo voy a entregar yo Así que me vais a ver Ahí entregándole el trofeo Así que voy para allá En directo En directo Dejo el micro en manos De Alfonso No corra mucho peligro Nada Esperemos que no Kensuke Dicen por la cámara Que saludes Un aplauso Gracias a todos Gracias a todos por asistir A la SL Pro Series 10 Espero que os hayan gustado Todos los partidos Tanto míos De Kensuke De Adri De Cloud Etc Esperamos ver En las próximas SL Dar las gracias A todos los patrocinadores De SL Enhorabuena Rafael por el Campeonato Y Acena por el subcampeonato Y bueno Nos vemos en la próxima Gracias a todos por vernos Gracias a todos